Quien es que dirige las comunicaciones ahí en Abasaca, nos está diciendo más de 50 mil pesos. No especifica el monto, más de ahí. Repito, puede ser la cantidad que usted le ponga, más de 50 mil pesos. Entonces, ¿así es que se está manejando el baloncesto de esta ciudad de Santiago? Pregunto, ¿así es que se está manejando el baloncesto? ¿Dónde se supone que eso debe tener un manejo totalmente diferente? Ay, ¿cómo era que estaba ese dinero que vino esta persona vinculado a Abasaca y se lo llevó? ¿Y cómo era que estaba ese dinero? Sería bueno que los directivos de Abasaca, en sentido general, aclaren esto. O sea, un dinero que hay ahí para resolver algunos problemitas. Y vino este muchacho y se lo llevó así. Ajá, pero así es que está el asunto. Y así es que se están manejando los recursos ahí. Oh, pero que cualquiera puede venir. Bueno, estamos hablando de una persona vinculada a esta asociación. Pero sería bueno que se den más detalles con relación a esto. Porque lo que estamos viendo es algo como que eso está así. Ese dinero estaba ahí y en Semana Santa se liquidó. No, 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 no. Así no. Así es que se está manejando el baloncesto de Santiago. Repito, así es que se está manejando. Eso deja mucho que decir. Deja más interrogantes que otra cosa. Entonces sería bueno que la directiva de Abasaca, los que organizan, creo, son los que organizan el baloncesto de esta ciudad de Santiago, den una explicación a este pueblo.